¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estamos con Mira, bueno, en el reino de los demonios Estamos en la base del reino de los demonios Una nueva aventura, una nueva historia ha aparecido aquí En Dragon Ball Xenoverse 2 Y vamos a empezar, pues bueno, a continuar con esta misión de Mira Que si todo el mundo le da al botón de like sería realmente increíble Y me gustaría deciros una cosa Hay gente que se cree que voy a dejar de subir Dragon Ball No es así, simplemente ha subido, bueno, ha salido el Pokémon Espada y Escudo Me gusta probarlo, jugarlo Esta noche estaré en Twitch jugando en Pokémon Espada y Escudo Lo tenéis en la descripción Y nada, básicamente eso, ¿vale? Iré probando juegos nuevos y cuando salga el Kakarot Separará todo el mundo porque solo subiremos Dragon Ball Así que bueno, ahora, mientras queda poquito tiempo Pues está bien probar otros juegos Que los veáis, que los disfrutéis Y que todos juntos formemos una gran comunidad Porque muchos me pedís que juegue a otro juego que no sea Dragon Ball Y también quiero complacer a esa gente que se lo merece Bien, bienvenidos al canal Bienvenidos al reino de los demonios Y continuamos con la aventura en Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, pues vamos a ver qué es lo que nos comenta Mira Hablamos con Towa, hicimos una misión bastante complicada Que era reunir las bolas de dragón y todo eso Estuvo bastante bien Pero ahora voy a ver las habilidades Recuerdo que este vídeo lo he subido hace uno o dos días Y si llegamos a 3000 likes en ese vídeo traduciré todo esto Para que los que tenéis la versión en PC En Steam A través de mi link de amigo De Dragon Ball Xenoverse 2 Lo podáis jugar en castellano, en español ¿Vale? De momento solo está en inglés Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser First time Super Saiyan Voy a ir con esta A ver qué tengo aquí Big Blue No sé lo que es, ¿eh? Lo del Blue A lo mejor puede ser algo muy bueno O puede ser una Una mierda Pero lo probaremos Vale, vamos a hablar con Mira Vale, aquí nos comenta que está impresionado de haber defendido, pues bueno, pues la historia anterior y demás Y que ahora nos va a presentar un nuevo poder, ¿vale? Spar with the BioAndroid Vale, los BioAndroides Hay un personaje que sale como, eh... Entre paréntesis, bueno, en... Con el signo de interrogación Y ahora Nos vamos a enfrentar a Mira, entiendo, ¿no? La primera misión fue difícil Esta yo creo que lo va a ser más Spar with the BioAndroid Defeat all enemies ¡Ojo! Fotón, ¿eh? Fuera ¿Va a ver a cargar el ki? ¡Miro! Fuera The first time, Super Saiyan The first time, Super Saiyan Oh my God Oh my God I'm so excited, eh Ahora sí que vamos a pelear bien Con los Saiyans Los Saiyans unidos jamás serán vencidos Vamos a probar el Big Blue Vale, ya sé lo que es He matado Necesito más energía, dice ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Se ha vuelto todo loco! 17 minutos, not bad Vale, a ver Es que tenemos Tenemos una transformación Bastante épica Me ha dado, eh Fuera, 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 fuera ¿Qué? ¿Qué? Nos ha reventado Nos ha reventado, tío Nos ha reventado a full O sea, nos ha reventado a full Vale, vamos a volverlo a intentar Yo esta misión en este vídeo la paso Obviamente Necesito vuestro ki Vuestra energía Que levantéis las manos Que me deis like Que vayáis a tope Nos ha dado fuerte, eh Pero no pasa nada Vale, ya sé por dónde vamos Al menos Vale Vale Me está dando, me está dando, me está dando A mí que teletransportes Te teletransportes me vale verga, eh Mira Vale Se va a transformar Vale Yo también Yo también Yo también voy para allá, eh Madre mía Está quedando un vídeo guapísimo, tío Está quedando un vídeo guapísimo No me rompas la resistencia ¿Dónde está? Mira ¿Qué cojones? Está haciendo cosas raras Se ha bugueado Se ha bugueado, loco De la hostia que le he dado Lo he bugueado Del golpe que le he dado Lo he bugueado, loco Vale, va Mira Sí, teletransportate Teletransportate Fuera Vale No me da No me da No me da, no me da, no me da No me da Vale Vale Vale, 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 vale Está claro, está claro, está claro Está claro ¿Qué cojones? Vale Vale, fuera Vale Llegamos a lo chungo, eh Llegamos a lo chungo, gente Se transforma Tercera vez Tercera vez Yo lo voy a conseguir Lo voy a conseguir I'm the Super Saiyan No, 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 no Vale Vale, fuera Me lo he esquivado ¿Qué ha dado ahí? Es que da fuerte el tío Fuera, 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 fuera No, 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 no Vale Calma Calma Calma, gente Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Confiemos en los Saiyans Confiemos en los Saiyans No quiero romper este mando No quiero romper este mando Confiemos en los Saiyans Se puede hacer Se puede completar esta misión, gente Se puede completar Necesito el ki, el like, la ayuda suprema La fuerza de los Saiyans Los Saiyans unidos jamás seremos vencidos Lo podemos reventar Lo podemos reventar porque si no Vale, vale, vale Está todo chulo, está todo chulo Super Saiyan, Super Saiyan Ok, ok, ok Super Saiyan The Super Saiyan Ok, it's fine, it's good Madre mía, como revienta este tío Como revienta este, no pasa nada No pasa nada gente, se intenta, se intenta Se intenta Fuera Vale No La resistencia Caigo para abajo, eh Caigo para abajo Me he quedado pillado Vale Vale Es imposible pasarse esta misión Es completamente imposible Tengo que buscar algo Tengo que hacer algo Es imposible No quiero saber nada más de ti, mira No quiero saber nada más de ti hasta hoy Vamos a dejar el vídeo aquí Porque no me quiero No me quiero cabrear Vamos a dejar el vídeo aquí Y os prometo que mañana Lo vuelvo a intentar Eso sí, tenéis que darme todo vuestro aquí Vuestro apoyo Y trazar una estrategia Porque si no Creo que voy a reventar el PC Gracias por estar aquí Me voy Me voy ¡Suscríbete al canal!